Ya estamos listos. Los mesabancos que les pedimos que nos dieran para trabajarlos en vacaciones, ya los tenemos listos. Son alrededor de 70 de la secundaria 73. El lunes se los entregamos a primera hora. ¿Estarán con esto ya reabriendo, digamos, los trabajos en otras instituciones? Ah, sí, claro, desde luego. Nosotros continuamos con nuestra labor, reparando más mesabancos en las distintas escuelas donde se requieran, claro que sí. ¿Tienen ustedes algún límite? ¿Cómo se van a estar organizando este ciclo escolar? ¿Habrá alguna variación al programa que ustedes han manejado? No, creo que nos ha resultado bien así como lo hemos venido manejando. Vamos, visitamos las escuelas, atendemos una por una. No queremos que se nos junten y en un momento dado que se nos vayan a revolver. Entonces vamos por 30, 40, 50, como en esta ocasión fueron 70. Los terminamos, los entregamos y vamos a una u otra escuela y así sucesivamente. ¿Hay una lista de espera, señor? Hay una lista de espera, hay una lista de espera, sí. ¿Y cómo van dándole prioridad de acuerdo al... Sí, de acuerdo a la petición. De acuerdo a la fecha de petición, esa es la línea que vamos siguiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!